¿Qué me decís del gol? No, increíble, la verdad que es un sueño, creo que algo nobiliable para mí poder hacer un gol acá en el estadio, en un partido tan importante y que el equipo consiguió ganar el partido, la verdad que es simplemente un sueño. Además tu primer gol con la selección mayor. Sí, la verdad que es mi primer gol, muy orgulloso, muy feliz, la verdad que ahora a disfrutarlo con todos los compañeros, toda nuestra gente y con la familia obviamente. Este premio de todos los compañeros porque hicimos un sacrificio bárbaro, la cancha estaba muy difícil, no encontramos espacio y bueno, por suerte en el segundo tiempo tuvimos algunas ocasiones, jugamos mejor, más tranquilos y se llevaron los tres puntos que eran muy importantes. ¿Qué se basa este momento del poder sumar tres victorias consecutivas en una eliminatoria, cosa que no se daba? No, muy importante por el tema tanto como lo anímico, como lo posicional en la tabla, creo que se ganaron tres partidos los primeros dos contrarrivales directos que estaban peleando con nosotros en la quinta posición y bueno, ahora le sacamos una buena ventaja y a estar con todo para altura. ¿Cómo te sentiste jugando con el pibe primero? Bien, 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 la verdad que Josema tiene condiciones bárbaras, por algo está donde está, acá nadie nos ha regalado nada, todos la peleamos, así que contento porque conseguimos el objetivo que era ganar los tres puntos en casa. En una remontada se volvió a encontrar el equipo, esa unidad, esa calma, estar junto a las líneas. Uruguay nunca le sobró nada, siempre tenemos que jugar al 100%, el 99 no alcanza. Me voy feliz, me voy feliz porque conseguimos el resultado y seguimos en carrera. Mira, el barco sigue en camino a Brasil, todavía nos queda un trecho y hay que seguir remando, como yo digo.